Datos del Banco Central revela que en el primer trimestre el PIB registró un crecimiento interanual de un 5.8% y de un 10% en promedio anual. Para el economista Huelven Romero, significa que la economía tiene un crecimiento positivo. Obviamente, lo primero que resalta del informe del Banco Central es que la economía aún mantiene signos de crecimiento positivo. Es decir, no está reduciéndose el PIB como se está vaticinando en algunos medios. Eso es muy importante para los nicaragüenses porque todavía tenemos la esperanza de que la cosa no sea tan grave para nosotros. Aunque hay que decir que aquí estamos hablando del primer trimestre que culminó en marzo. Apenas estaba comenzando, fue un mes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, los efectos del COVID y los problemas con la logística, con las cadenas de valor, ya estaban presentes. Y lo que vemos es que la economía mantiene su tendencia de crecimiento. Es de destacar que en el caso de la industria manufacturera, presenta un buen nivel de crecimiento. La industria manufacturera es la que tiene mayor peso en el PIB. De las actividades económicas, la de mayor peso es la industria manufacturera y el sector agropecuario. La industria manufacturera refleja un crecimiento de más de 6%. Y en el caso de la agricultura, presenta un crecimiento de 1%, lo cual es muy positivo. Romero agregó que un crecimiento, por pequeño que sea en estas actividades en manufactura, agricultura y turismo, representa un impacto extremadamente positivo en términos del PIB global. Un crecimiento de 5,8% no es despreciable. O sea, es un crecimiento bastante alto. Sobre todo si consideramos que estamos saliendo de un periodo de tres años de caídas negativas del PIB. Y que el año pasado el crecimiento logrado colocó de nuevo al PIB en los mismos niveles del 2018. Esto quiere decir que ahora, en el primer trimestre, ya estamos por encima, 5,8% de los niveles de producción del 2018. Noticias 12, Darlene Tellez.